¿Por qué pedimos el adelantamiento de las paritarias en el Estado Nacional? Para poder discutir al mismo tiempo los municipales, los provinciales y los nacionales, para poder juntos enfrentar este intento de imponernos techo salarial, para poder discutir las convenciones colectivas, no solamente una vez al año para discutir un aumento salarial, sino para discutir todas las condiciones de los trabajadores. El gobierno ya nos impuso una pérdida el año pasado que fue de alrededor, en el Estado Nacional, de alrededor del 13%. Este año va a haber una inflación alrededor del 25%, por lo tanto no podemos volver a perder. Primero, queremos recuperar lo que perdimos. Segundo, no queremos volver a perder y queremos mejorar la capacidad adquisitiva, porque evidentemente esta política económica lo que está produciendo es una regresión en los ingresos de los trabajadores. No por nada está aumentando la pobreza, no por nada el 70% de los que tenemos empleo percibimos salarios por debajo de los 13.000 pesos, que es el piso que reconoce el INDEC por debajo del cual se está en nivel de pobreza. El 70% de los trabajadores, el 70% de los trabajadores, el 70% de los trabajadores, el 70% de los trabajadores que tenemos empleo. El gobierno echó en el Estado Nacional 15.000 trabajadores con salarios de 9.000, 10.000, 12.000 pesos, e incorporó masivamente en cargos gerenciales a personal con salarios de 50, 60, 70.000 pesos. O sea que el argumento es echar a pobres para incorporar nuevos gerentes. Hoy el gobierno de Macri está anunciando un acuerdo con los gobernadores. Una verdadera patraña, una mentira. Dicen que el acuerdo es para que se incorpore personal a través de concursos públicos. Lo venimos reclamando desde ATE desde siempre. Resulta que no lo hacen. En realidad lo que están planteando es ponerle un freno a la incorporación de personal. Por eso es que nosotros decimos que hay que democratizar el Estado y hay que hacer un Estado al servicio de los sectores populares y no al servicio de las minorías del privilegio. Gracias. 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 Gracias.